El anuncio de una mesa de diálogo con el sector comunal fue una de las noticias importantes que se anunciaron en la Expo Comunal 2019 que se desarrolló en Pedregoso de Pérez Celedón durante este fin de semana. El anuncio lo hizo la viceministra de la Presidencia Silvia Lara, que estuvo presente en el acto oficial ante representantes de distintas asociaciones de desarrollo integral del país. El gobierno de la república ha tomado el acuerdo con el ministro de la Presidencia de crear una mesa, un espacio de diálogo con el sector comunal del país. Creemos que es fundamental reconocer el trabajo que se está haciendo desde las comunidades y toda la contribución al desarrollo que hacen las asociaciones de desarrollo comunal en nuestro país. Ahora se enfrentan a una gran cantidad de obstáculos, a una gran cantidad de dificultades que ya nos han venido expresando con el tiempo. La Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad terminó satisfecha por la actividad desarrollada en Pedregoso. Durante los dos días hubo acción deportiva, actividades recreativas, talleres, conciertos, charlas para jóvenes y varios conversatorios. Contento, contento, una expo comunal por primera vez en Pérez de Ledón y en la región Brunca y muy contentos de venir a celebrar con todo el comunalismo nacional una fecha importante para el desarrollo comunal y sobre todo aprovechar para darle un agradecimiento a todas esas mujeres y hombres que todos los días trabajan por construir una mejor comunidad. Eso es lo que conmemoramos hoy, lo que celebramos y súper contentos de estar aquí en Pérez. El calor, el calor humano del comunalismo y evidentemente del clima, pues uno lo siente. La Asociación de Desarrollo Integral de Pedregoso tuvo el privilegio de recibir la primera expo comunal que se hace en la región Brunca en la historia. La Asociación de Desarrollo de Pedregoso es súper agradecida, orgullosa de ser sede de esta expo comunal ya que es la primera vez quizás en la región Brunca y muy orgullosos, muy agradecidos con Dios, con Dinadeco y con el Banco Nacional de que hayan elegido a Pedregoso como sede. Nosotros por nuestra parte trabajando fuerte como siempre para que esto haya sido un éxito y gracias a Dios. El tema de los recursos siguen siendo una de las preocupaciones más recurrentes dentro de las asociaciones en el país. Hay una preocupación general que es sobre los recursos que corresponde por ley y que inclusive ha sido una posición clara también por parte de la Dirección Nacional de Desarrollo de la comunidad que hoy represento. Hay un compromiso claro del Ejecutivo, un compromiso también de los diputados de apoyar para que se den los recursos que corresponden por ley y muy contentos también hoy por el tema del lanzamiento de las ADJs que permite la participación de los jóvenes y sobre todo sí, el balance, la preocupación de la gente es que les den los recursos para poder desarrollar comunidades. Este domingo en el acto oficial se realizaron varios homenajes a importantes figuras del trabajo comunal y se celebró el Día Nacional del Servidor Comunitario.